Siempre sale el sol Pero me enseñó la vida con un poquito de fe No me rendiré nunca, nunca Nada me detendrá Soy una nueva mujer, no desapareceré Voy a brillar hasta el fin vencido Todo reláceme después Voy a reír otra vez Mi corazón bajará el camino Hoy aprendí de no ser Soy una nueva mujer Ahora yo me siento segura Se acabó la locura Hoy me quedo de pie Yo morí en cada beso Pero estoy de regreso Con el fuego en la piel No me rendiré nunca, nunca Nada me detendrá Soy una nueva mujer No desapareceré Voy a brillar hasta el fin del siglo Todo reláceme después Voy a reír otra vez Mi corazón marcará el camino Siempre sale el sol Todo reláceme después Voy a reír otra vez Mi corazón marcará el camino Esto no es el final Esto no es el final Puedo volver a empezar Igual, igual Hoy aprendí de no ser Soy una nueva mujer Voy a reír otra vez Gracias a los que me hicieron ¡Es bueno!